El profesor Stalin Cañizar, es historiador esmeraldeño, preocupado por esto de la fecha de cantonización de esmeraldas. Ya hubo una reunión, hay resoluciones. Sí, efectivamente, el viernes último nos reunimos en la Casa de la Cultura para tratar el único punto, que era la cantonización de esmeraldas, porque hay dos versiones, dos corrientes, y eso está haciendo mucho daño a toda la población, sobre todo a la población escolar y a los maestros. El 99% de la población no conocen qué mismo ocurrió, qué pasó con esto de la cantonización. Entonces, llegamos todos a un acuerdo, todos los que estuvimos allí a un acuerdo, que aquí hay que hablar solamente de una fecha, y esa fecha es el 25 de junio, que se cantonizó en el año de 1824, y no hay otra. La otra que están inscribiendo y que fue firmada por Rafael Correa cuando fue presidente, fue una reforma a la ley orgánica del servidor público. Pero eso es otra cosa, para decretar, declarar a sueltos, vacaciones, el día de cantonización. Pero ahí se equivocó don Rafael Correa, como siempre lo hizo, se equivocó, que no es el 25 de julio, como dice en ese decreto. Ahora, estas resoluciones, hermano, ¿de quién están? Ahora, estas resoluciones, y bien, porque tuvimos el aporte valiosísimo de abogados como Walter Rivera León, Norbelli Corozo, y otros abogados, que acordamos que hay que exhortar, enviar esto a la parte que corresponde. Primero, gobernación. ¿Por qué la gobernación? Porque fue un decreto ejecutivo. Entonces, tiene que haber una reforma al decreto ejecutivo. Estamos en mano, entonces, del presidente de la república. En mano del presidente de la república, sí. Entonces, para los señores asambleístas, para ustedes que tengan tarea, hagan algo. Hagan algo, asambleístas. Ya tienen el tema. Decirle a Esmeralda cuál es la verdadera fecha de cantonización. Pero tienen que acudir al ejecutivo para que él emita el decreto. Y la otra, que exhortamos para que sea la alcaldía de Esmeralda la que asuma, porque estamos hablando de cantonización de Esmeralda. No puede estar extenso. Sería bueno tener ya un acercamiento con los asambleístas, sobre todo con Rina Campaí, que es del gobierno, para efectos que pueda llevar este mensaje al presidente. Ellos están obligados. Porque es de Esmeralda, no es de Pedro, Juan, María, José. Todos tienen que estar de acuerdo a que se resuelva una situación. Y lo mismo tenemos con el asunto de los símbolos del cantón. Aquí no hay símbolos en el cantón. Y así una serie de cosas. Nadie sabe aquí cuál es la extensión territorial de la provincia de Esmeralda. Esto es un caos. Y aquí nadie sabe en qué consiste el decreto ejecutivo 1393. Nos quitaron más 300 kilómetros cuadrados más. Y esto es un caos en Esmeralda. Entonces, hace falta que, por favor, asambleístas, gobernadoras, munichas, y todas las autoridades, todos los esmeraldeños, los que realmente quieren esta tierra, por favor traten los problemas. Para que no sigan perjudicando a quienes, a los estudiantes.